Hola, vamos a hacer un segundo vídeo, ya que el primero tuvo tanta aceptación de quién te envía energías negativas y por qué. El tarot que he cogido, como no, el tarot de los bambiros, de la noche eterna, porque es un tarot donde te muestra todo lo oculto y todo lo oscuro, tanto que te pueda venir de fuera como que pueda venir de ti mismo. Aquí tenéis las tres opciones, la mariposa rosa, la primera, la mariposa azul la segunda y la mariposa amarilla la tercera. Iremos mirando la bola, como no, con cada una de las opciones, después de tirar el montón elegido, si queréis pausáis el vídeo, os fijáis detenidamente en las tres opciones, os guiáis por la mariposa, por el montón que os llame de cartas, como queráis. Yo voy a ir empezando, vosotros si queréis lo pausáis, hacéis una pequeña visualización o meditación para ver qué montón de cartas, qué opción o qué mariposa os indican vuestros guías que debéis de escoger. Vale, vamos con la primera opción que sería la mariposita rosa. Bueno, muy interesante, los que hayáis cogido este primer montón, ahora os digo todo, a ver, aquí te indican que energías negativas en sí de terceras personas no hay, no te están llegando, pero sí tienes unas energías negativas que son tuyas, interiores. Bien, ¿por qué tienes esas energías? Porque tú estás como atado o atada a una unión que tú no quieres soltar, que te niegas a soltar. Esto puede ser, bien, una unión de pareja, como aquí se presenta, o una unión en aspecto laboral, por ejemplo, algo que hay en tu vida, más bien alguien que hay en tu vida que tú te niegas a soltar, ¿vale? Aquí te presentan miedos interiores tuyos, ¿vale? Aquí tenemos el nueve de espadas, que representaría tus propios miedos, lo que a ti no te deja avanzar, ¿vale? Que tú estás así, estás en una situación estancada en tu vida, que es una situación que tú tienes que romper, que posiblemente tú ya lo has meditado más de una vez, pero ¿qué ocurre? Que no eres capaz, te quedas como paralizado, paralizada, atado a esta unión y no terminas de dar el paso. ¿Por qué tú estás recibiendo, en este caso, energías negativas o tú lo estás sintiendo así? Porque si tú esto lo tienes que soltar en tu vida porque es una unión que no está bien, que está mal, el universo te está como mandando señales de algún tipo para que tú veas que manteniéndote apegado ahí, porque es como un apego lo que se ve, estás obstruyendo todos tus caminos por otro lado, ¿vale? Entonces, posiblemente, fíjate lo que te voy a decir, posiblemente tú tengas, o en caso que sea de pareja, ¿no? Tú tengas otra persona ya en tu pensamiento, en tu corazón, a la que tú de alguna forma puedas estar unido, o unida en un tipo de conexión, pero no haces nada, estás todavía atado o atada en lazo a otra persona, que es la persona con la que tú estás ahora mismo en relación. O puede ser al revés, puede ser que tú, en tu relación con tu pareja, haya una tercera persona, bien, por parte de tu pareja. Pero, sea como sea, la unión sigue, la relación sigue unida, sigue atada, ¿vale? Porque lo que se ve es como algún tipo de atadura. Puede ser incluso que tú, a lo mejor, más de una vez, hayas pensado que estas energías que tú notas en tu vida te vengan por esa tercera persona. Aquí te presentan que no, que no te vienen energías negativas por parte de terceras personas, sino que las energías negativas que tú estás teniendo son tus propios bloqueos que mantienes atado a una unión que tienes que soltar cuanto antes. Vamos a mirar de todas formas la bola, el mensaje, a ver qué más mensajes te da o detalles de esto que está ocurriendo aquí. Bueno, te dicen que el camino está ahí abierto, que posiblemente tú lo sabes, que tú lo estás viendo, pero que lo estás dejando ahí, que no, como que no le haces caso, que lo tienes eso de lado. Puede darse el caso, también demuestran que tú quieras soltar esta unión con esta persona, pero te sientas como que no puedes, porque esta persona te ata de alguna forma. Vale, en ese caso te dicen que esa atadura es algo que tú, aunque esa persona te intente a ti poner, es algo que tú puedes soltar en el momento que tú quieras, ¿vale? Porque esa persona no puede atar a nadie. Te dicen que estás aguantando una situación posiblemente extrema y que solo tú puedes salir de ahí, y que además que puedes salir en el momento que tú quieres. Bien, que pongas alto a esa situación que hay en tu vida, porque es algo que no puede continuar, porque es algo que iría a peor. Bien. Vamos a hablar ya con la segunda opción, que era la mariposa azul. Vamos a ver qué es lo que aparece aquí, en este montón de cartas. Aquí tenemos la familia. Aquí sí hay algo de energías negativas que te están llegando por una tercera persona, ¿eh? Y bastantes, además. Bien. Vamos a ver. Aquí te muestran a alguien que te está vigilando, de alguna forma, ¿vale? Que te está vigilando, que está pendiente de ti, de algún modo, aunque está desde el exterior, o sea, desde lejos. Desde lejos significa que esta persona te puede estar vigilando bien por internet, por redes sociales, porque aquí tenemos la carta del mundo. Esa persona, además, te dicen que te está, o te ha traicionado ya, o te está traicionando, ¿eh? Es una persona que te la identifica como alguien que te está mandando a ti algún tipo de energía negativa y, a la misma vez, a tu propia familia. O sea, quiere decir, si tú, por ejemplo, estás en pareja, puede estar enviándote energía a ti y a tu pareja. O a cualquier otra persona que tú identifiques de tu familia que está también afectado o afectada por la misma situación que tú. Es una persona que te está criticando. Es una persona que se alejó de tu vida, ¿eh? Tú la la alejaste ya. Es una persona como de tu pasado, que ya se fue, se marchó. Y te ha traicionado o te está traicionando todavía, que tú, a lo mejor, no lo sabes, que hay cierta traición aquí, bastante importante, ¿vale? En el caso que tú no lo sepas, se va a descubrir esa traición. Tú vas a verla, te vas a dar cuenta o te vas a enterar de alguna forma. Lo curioso de esta persona es por qué aparece, tanto en una carta como en otra, que te está vigilando. Y es que lo más curioso de esta carta es que parece como que esta persona te está vigilando, esperando cierto momento para que tú caigas en algún tipo de trampa, ¿vale? Bueno, vamos a mirar el mensaje de la bola. Mira, te presentan cierta luz que hay en tu vida, cierta luz que tú tienes en ti mismo, en ti misma. Y te presentan a esa persona desde una cierta distancia, como te he dicho, que te está vigilando, que tal vez el problema está en que te vigila por algún medio que tú no lo estás sabiendo. Que a lo mejor tú piensas que lo tienes todo controlado y hay algo que no lo tienes tan controlado. Tienes que tener cuidado por ahí, ¿vale? Te presentan además que es un obstáculo que hay en tu vida, esta persona, que es un obstáculo que tú tienes que salvar, que lo vas a salvar, que no te preocupes porque esta persona no va a conseguir nada. Además que va a ser descubierta por ti. Pero fíjate que curioso, fíjate que curioso, es que me gusta mucho mirar la bola porque es que te da mensajes que de verdad que son potentes. Te dicen además que esta persona está en tu vida como obstáculo para que tú aumentes esa luz que tú tienes. Porque tú puedes conseguir algo más todavía de lo que tú estás consiguiendo en tu vida. Tú ya estás consiguiendo ciertos logros. Esa persona lo está viendo. Esa persona parece como que quiere, de alguna forma, echártelos abajo. Y ahora te voy a decir quién es porque se está mostrando una imagen, ¿vale? Que tú tienes a esta persona en tu vida para que tú sigas aumentando tus logros. Es como un obstáculo que la parte negativa te pone para que la parte positiva siga aumentando, sigas brillando y sigas vibrando en luz. Y porque hay algo en ti que tú puedes mejorar. Entonces, esa persona está tal vez como prueba en tu vida. Es una persona que tiene mucha intuición, bien, que puede estar incluso usándola para mal. O sea, quiere decir que está usando posiblemente algo esotérico para intentar estar pendiente de ti. O bien, la pista que te dan es precisamente esa, que es por el medio tal vez que esta persona está pendiente de ti. Que tenga que ver con este tipo de cosas, el tipo de espiritual, de algo esotérico. Bien, por ejemplo, podría coincidir tal vez a algunos, ¿vale? Se presenta una figura de una mujer de pelo castaño o moreno, pelo largo, pelo un poco rizado, entre rizado, ondulado, joven. Yo veo que es una figura de una mujer más o menos joven. Pero lo curioso, lo curioso está en el por qué te vigila tanto y el por qué te envía esas energías. Y es que hay un detalle curioso en todo esto que es que esta persona parece como que la relación se rompió, le diste de lado, algo ocurrió en un pasado, ¿vale? Entonces, es como una persona tal vez que ha intentado regresar o ha querido regresar, pero no lo ha hecho, no ha podido hacerlo. Y es como que no quiere o le molesta, digamos, verte a ti más o menos seguir tu meta, tu triunfo, tus logros a espaldas de esta persona. Es como que esta persona se ha quedado en tu pasado, tú estás siguiendo tu vida, te va mejor o ella está viendo que te va mejor. Y es como que no acepta que a ti te vaya mejor sin ella, algo así. Y también puede ser que esta persona se haya quedado con las ganas de que tú volvieras a ese pasado, o sea, volvieras a esa relación con ella. No os estoy hablando de pareja, ¿vale? A algunos puede ser que sí haya sido pareja. Pero yo no lo estoy identificando así. A algunos puede haber sido pareja, a otros familia, a otros amistad, por ejemplo. Por ejemplo, relación laboral. Cada uno puede haberla tenido en un punto de su vida. No os fijéis tampoco exactamente, en concreto, de que yo la persona que os estoy identificando como mujer joven y morena, va a ser para todos. Pero más o menos es la imagen que se ve, que os puede coincidir a muchos. ¿Bien? Vamos con la mariposita amarilla. Vamos a ponerla ahí. Aquí hay, bueno, aquí hay energía negativa bastante importante, bastante importante. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un ser espiritual muy, pero que muy fuerte, que te está protegiendo de toda esta energía negativa, que además te dicen que aquí posiblemente ha habido o hay un trabajo de magia negra hecho, ¿eh? Yo aquí estoy viendo entidades bastante oscuras. Fíjate qué curioso. A ver, los que hayáis elegido este montón, aquí hay un mensaje importantísimo para vosotros. Hay energía negativa, sí. Hay un trabajo de magia negra hecho, sí, también lo puede haber, ¿vale? Hay unas, una o unas entidades oscuras muy fuertes, ¿bien? Pero también hay un karma en todo esto y además hay un ser protector espiritual súper fuerte, que te está protegiendo a ti, de que a ti no te llegue más de lo que te está llegando. Y el karma que hay en todo esto, fíjate, es que tú tienes un don muy potente que desarrollar y tienes que desarrollarlo. ¿Y por qué te viene todo este mal? Precisamente como prueba para que tú aprendas a desarrollar eso que tú tienes. Y es que lo que yo estoy viendo aquí es algo muy potente, ¿vale? Porque aquí tenemos a la reina de copas y la estrella. Esto representa a una persona con muchísimo don espiritual, ¿vale? La carta de la justicia con la estrella que habla de karma, de destino, ¿vale? O sea, tú has nacido con algún tipo de don muy potente que posiblemente no lo tengas desarrollado del todo y aquí tienes esta energía negativa como prueba en parte divina para que tú desarrolles esto. Es como tu lucha, ¿vale? La luz contra la sombra. Bueno, vamos a mirar la bola, a ver qué más información hay, pero aquí ya hay bastante. Perdón que yo estoy viendo aquí que tú tienes, puede ser incluso de media unidad, ¿eh? Y ahora te voy a decir una cosa. Esta energía negativa que tú tienes aquí, yo te he dicho que puede haber un trabajo de magia negra hecho porque aquí aparece. que puede haberlo, ¿bien? Pero voy a ir un poco más allá. Aquí puede ser que no tengas un trabajo hecho, sino que lo que tengas sea una entidad oscura que te está aquí haciendo como una prueba con tu don. ¿Y por qué te lo está haciendo? Porque tú tienes posiblemente algún don que tiene que ver con la media unidad. Entonces, tú, posiblemente, por tener esto que tú tienes, puedes tener una entidad del bajo astral, apegada a ti, perfectamente. Este ser espiritual que te está aquí protegiendo se presenta posiblemente como un hombre, un hombre mayor, además, un hombre ya fallecido, de una edad mayor. Este hombre te está guiando, te está protegiendo y te va, te va a encaminar a ti a desarrollar todo esto. Este hombre está en luz completamente, ¿vale? Y cuando tú desarrolles todo esto que tú tienes aquí, te vas a dar cuenta de todo el potencial que tú tenías tan fuerte. Yo estoy viendo un potencial de media unidad y si no es media unidad es algo muy, pero que muy parecido. Puede ser un potencial de manejo de energías incluso, ¿vale? Que tú tengas sanación. Por ejemplo, tened en cuenta que la sanación en la media unidad va mucho de la mano. Bien, ¿por qué? Porque una persona que es medio suele canalizar energías, ¿vale? Tiene una canalización. Entonces, tiene un manejo también de las energías, ¿vale? Tiene como cierta percepción que otros no tienen. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que suelen tener ese potencial, al tener ese manejo de energías, manejan todas las energías. Por lo cual, las energías de la sanación, que son eso, energías también, las tienen como don natural. Bien. Te dicen que tú vas a encontrar tu camino, que si estás ahora mismo perdido, perdida en un mar de confusión, que no te angusties, que tú vas a encontrar tu camino, que tu camino está ahí, que es un camino de muchísima luz, que tienes muchísima, pero muchísima luz, que este ser además espiritual te va a guiar. Y que lo que estás teniendo simplemente puede ser eso, esa sombra que está intentando chocar con tu luz que tú tienes. Dicen que a más luz, más sombra, más oscuridad. Efectivamente. Entonces, te dicen además que muy pronto tú vas a empezar a desarrollar todo esto y en caso que lo hayas desarrollado ya algo, vas a aumentarlo. Muy pronto, muy pronto, que te lo veo a lo largo del año. ¿Vale? Ya dependiendo de la fecha en que veáis el vídeo, ¿vale? El plazo sería desde la fecha que vosotros veáis el vídeo. Pero si lo veis ahora mismo, ¿vale? Que estamos ahora mismo en marzo del 2020 a lo largo de este año. Que lo veis por lo que sea más tarde. Más o menos sería un plazo igual, ¿vale? Porque el mensaje os va a llegar cuando vosotros veáis este vídeo. Que sigas adelante, que no te preocupes, que tu luz va a brillar, que tienes muchísima luz, muchísimo potencial, que no te lo imaginas, que es que ni te lo esperas el potencial tan grande que tú tienes. Y que te ha tocado, en parte, lidiar con esas energías, te ha tocado, pero que es parte de ese juego de luz y oscuridad. Y que no te lo tomes como algo que, Jolines, me ha tocado a mí lidiar con esto. Es que cuando tú desarrolles lo que tienes, tu vida va a cambiar de más, ¿eh? Es como que se te van a abrir todos los caminos que tú ahora mismo tal vez puedas estar sintiendo bloqueados. Y en caso que sea una entidad oscura, lo que estéis sintiendo, como yo veo aquí, la única forma de combatirla es con la luz, ¿vale? Siempre, siempre, esa luz que nos parte, meditación, luz, vibrar siempre en positivo, y eso es justamente lo que os va a hacer y expulsando a esta entidad que hay aquí. ¿Bien? Bueno, pues aquí os dejo. Estas han sido las tres opciones. Esta última ha sido bastante interesante. Y ya me vais comentando lo que os ha parecido y cómo os ha encajado todo. ¡Gracias! ¡Gracias!